de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud cumplen un paro de brazos caídos de 24 horas a nivel nacional. Esto es un rechazo a la designación de funcionarios a dedo. Trabajadores de la Caja Nacional de Salud exigen el respeto a la institucionalización de cargos, por ello han suspendido la atención de consulta externa en cumplimiento a un paro nacional de 24 horas. Sí, efectivamente estamos llevando a cabo el paro de 24 horas determinado por la Federación a nivel nacional de todos los profesionales en salud, debido a que nosotros hace mucho tiempo ya venimos exigiendo que las autoridades de cada regional pues deben ser concursados por un examen de competencia, como dice nuestra ley 3131, donde se establece que cada personal idóneo para cada área, mediante un concurso de mérito y examen de competencia, tiene que dirigir esta institución y no como se viene haciendo por una simpatía política, por nombrados a dedos. Los asegurados rechazan la medida, ya que se ven perjudicados. Bueno, no me sorprende eso, siempre somos mal atendidos, yo soy un asegurado y igual sufrimos con la atención y si nos atienden no tenemos los medicamentos, así que tenemos que sufrirnos más. No, no apoyo la medida, la atención es pésima, vengan o no vengan, los médicos es pésima la atención. Me parece mal, digamos, porque la salud está primero, pues no. Bueno, nosotros estamos tratando de tener el acercamiento con las autoridades a nivel nacional, con la federación y esperemos que en este curso de día llegue algún acercamiento y lograr solucionar algo. En caso contrario, pues nos reuniremos nuevamente en La Paz y tomar medidas escalonadas. Seguramente es un paro de 48 horas, siempre vamos a tratar de fortalecer las emergencias, que los usuarios no se sientan desprotegidos y vamos a estar fortaleciendo ese sector que es tan crítico para ellos. La atención de emergencias y cirugías programadas es normal en el Hospital Obrero y el de la Avenida Cañoto.